¿Qué pasó? Vamos a jugar pues Dale, yo soy Eduardo Entonces yo soy Cáceres ¿Y cuál vas a ser tú? Loco, mi sangre tiene color Y el finotito mi corazón Porque enero, diciembre Y el finotito mi corazón Jugamos con clase y matamos con flow Los tenemos en el low Cantamos oro y bailamos tambor Llegamos y se siente la presión Por mis venas corre la pasión Todo el país con la selección Y es que si mañana muero Quiero que me entierren con gritos de la afición Loco, mi sangre tiene color De apenas viento mi corazón Porque enero, en diciembre Llevo mi pecho de tricolor Soy la tormenta que quieren que escampe Porque hasta el día de mi muerte Es mi notito, mi corazón Nací en esta ribera Donde no existen barreras Ni de raza ni color Y que en mi vida entera Ya pago mi bandera ¿Sabes qué, mano? Soy Venezuela